Hola a todos los que me están viendo en este día, fíjense que esta vez vamos a empezar la parte espiritual con un tema súper importante. Considero yo que este es el más importante de todos porque es el que nos va a crear ese valor de uno mismo y es la autoestima o la falta de autoestima. Podría decir que todas las personas en algún momento chafiamos en la parte de la autoestima, nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque traemos un historial de anécdotas, de experiencias y sobre todo también de personas importantes que nos han hecho dudar de realmente quiénes somos. Y no solo eso, sino también la misma sociedad. La sociedad siempre busca el que todos seamos como pues como hormiguitas, ¿no? Que todos igualitos, todos perfectos, que no te salgas. Pero creo que lo más importante es descubrir quién eres tú y sentirte orgulloso de esa persona que es. Porque efectivamente no existe nadie, nadie en este mundo igual que tú. Y si tú no lo puedes ver, nadie de los demás lo va a ver. Así es que qué importante es hablar de la autoestima. Y si tú en este momento me estás viendo, estás teniendo un problema de la autoestima, déjame decirte estos puntos que seguramente te van a ayudar, te van a beneficiar. Porque esto nos va a crear pues esta fortaleza y empezar a confiar en nosotros. No es que vayas a cambiar de la noche a la mañana, pero sí estos puntos te pueden ayudar a entenderlos, a digerirlos y a intentarlos y ver si te funcionan o no. Punto número uno es descubrir que eres una persona auténtica. Y como les decía, creo que nos han enseñado a siempre ser como los demás. Por ejemplo, si nosotros vemos en la historia o si vemos a esas personas que tú admiras, que tú quieres o que tú idealizas, te podrías dar cuenta que son personas que pues han sobresalido, que se han destacado y han sido diferentes a los demás. Por algo son algo particular, algo diferente, algo extraordinario y por algo nos gustan. Porque son personas que decidieron ser ellos mismos, decidieron confiar en ellos mismos a pesar de que muchas veces la sociedad nos quiere aplastar en esa situación de querer que seamos todos iguales y que seamos todos como la masa. Y no es cierto, no somos una masa. Somos personas auténticas, únicas. Y tú, ese ser que está ahí viéndome en ese momento, eres único y auténtico. Así es que empieza a descubrir esa autenticidad. ¿Y cómo descubrirla? Empezando a defender lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta y lo que tú piensas. Habrán 80 personas ahí afuera que de pronto te digan, no, es que a mí no me gusta, es que tal, que no te importe. Que tú confía, porque tú confía en esa persona que eres. Confía en lo que sientes y lo que el corazón te dice. Y esa va a ser tu certeza más grande. Vamos con el punto número 2. Vamos con el punto número 2. No somos nuestro pasado. En el pasado cargamos tantas cosas. Sí, cargamos errores, cargamos, eh, podremos decirle fracasos, momentos difíciles, caídas, desamores, regaños, castigos, palabras, cosas. O sea, todas esas cosas las hemos vivido todos. Pero no somos eso, somos hoy. Y hoy tú decides que quieres ser, quieres seguir cargando y arrastrando esos miedos para intentar cosas nuevas que te gustaría vivir. Pero tienes miedo porque entonces ya en algún momento te caíste o fracasaste o no te fue bien. Si te quedas en eso, te vas a quedar en un lugar que es como la marea, ¿sabes? No son como las olas que de pronto suceden cosas. La marea es algo como que tibio. Y tu vida puede ser tibia el tiempo que tú quieras. Ese tiempo que nos queda en esta vida, no sé cuánto te quedé a ti, no sé cuánto me quedé a mí. Pero si quieres eso, que sea una vida tibia, pues la verdad es que no es tan... Creo que sería más bonito que fuéramos como las olas, que nos sucedieran cosas. Que al final de tu vida lleguen y digan, wow, tu historia es un libro que escribir. Es un libro que todos queremos leer. Qué gran historia de vida tienes. ¿Por qué? Por todo lo que viviste, por todo lo que hiciste, por todo lo que te arriesgaste. Entonces, no somos ese pasado, no somos esa historia, somos lo que somos hoy. Y hoy tienes la oportunidad de soltar lo que fuiste y empezar a ser una persona. Empezar a confiar, empezar a creer. Otro de los puntos que también es muy importante es esa parte de arriesgar. Arriesgate. Sí, hemos oído varias veces el que no arriesga, no gana. Y sí, efectivamente es así. Nosotros, como te decía, nos podemos quedar en un lugar muy estáticos y decir, ah, bueno, pues aquí me quedo porque es cómodo. Igual y no soy lo más feliz, no soy lo más contento, pero bueno, por lo menos es conocido. Déjame decirte algo. La vida siempre te va a poner pruebas y después te va a obligar a tener. Así es que si ahorita llegues y dices, no, quiero estar aquí aferrado a esta estabilidad y así. Si no eres feliz, la vida te va a mover, quieras o no. Así es que qué importante es que empieces a arriesgar y empieces a soñar sobre todo. ¿De qué nos sirven los sueños si no los realizamos? Sueña, empieza a construir esos sueños. ¿Qué son las cosas que te gustan? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser conductor? ¿Quieres ser arquitecto, doctor? ¿Quieres viajar por el mundo? Hazlo. Sí, necesitamos muchas veces de cosas externas para lograr eso, pero si tú te lo propones, puedes empezar a ahorrar poquito, puedes empezar a agarrar tantito, puedes... y no pierdas ese sueño de tu vida, no pierdas esa intención, no pierdas esa determinación porque seguro lo vas a lograr. Arriesgate a vivir y si te caes, levántate porque aquí lo importante no es las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos. Ok, siguiente punto es siempre hay que aprender de todo. O sea, nosotros cuando nos pasa algo, como que nos culpamos. Nos culpamos y nos flagelamos y sentimos mal y es todo lo contrario. Es que aprendiste de eso, que aprendiste de esa experiencia, que encontraste interesante de todo eso. Entonces, siempre trata de entender por qué viviste esa experiencia y cómo ser mucho más fuerte para la próxima vez, porque estás mucho más preparado. Así es que si nosotros lo vemos desde ese lado, la perspectiva cambia. Nosotros hay que cambiar la perspectiva de las cosas. En vez de verlo algo negativo, ve por qué nos puede servir eso, de qué nos puede servir. Otro de los puntos que también es muy, muy importante es las personas negativas o venenosas de alrededor. Esas personas que te hagan sentir mal, esas personas que te digan cosas negativas, esas personas que te critiquen, te juzguen, te culpen, te hagan daño. De cualquier manera, esas personas no merecen estar en tu vida. No mereces que nadie ni te juzgue, ni te critique, ni te haga daño. Eso es bien importante y lo debes de tener muy consciente. No lo permite, porque tú eres una persona que tienes muchísimo valor. Eres una persona grande y debes de creértelo. Y esas personas que estén a tu alrededor, por mucho que las quieras, si son venenosas, es tiempo de apartarte de ellas y descubrir gente que sí te valore. Gente que realmente admire quién eres, admire tus cambios, admire tus transformaciones de vida y las respete y las aplauda. La persona que no quiera, que se vaya. Ahí está la puerta. Somos millones y millones de personas en este mundo. Así es que vas a encontrar perfectamente a alguien que se identifique con esa energía que tienes tú. Confía. Confía en ti, confía en la energía, confía en tu parte espiritual, confía en Dios, confía en los seres de luz, confía en quien tú creas o en lo que tú creas. Y conéctate con esa energía. Realmente, haz conexión con tu mundo espiritual, con tu fe. Empieza a soltar. Muchas veces, de pronto nos topamos con esa parte de decir, oye, ¿crees en Dios? Sí, claro, claro, yo creo perfectamente en Dios. ¿Y por qué no confías en Él? ¿Qué diferente es eso, no? Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Hay que aprender a confiar. Y si no crees en un ser divino, confía en tu camino, confía en tu vida. También hay veces que es tiempo de soltar. No todo lo tienes que organizar y lo tienes que estructurar tú. Hay veces que también es tiempo de decir, quiero que la vida me sorprende. Y ya por último, hay cosas que debemos de hacer en la cotidianidad que también nos haga de tener un día ordinario a un día extraordinario. Y son esas cosas del día a día que de pronto no nos damos cuenta, pero que podemos mejorar, que podemos transformar. Primero, empieza a ser consciente de las cosas que sí tienes. Por ejemplo, tener un sol maravilloso, tener una casa, tener un techo, tener comida, tener alguien que te quiere, tenerte a ti sobre todo. Saber que estás tú para ti es bien importante. Igual, y puedes ser una persona que igual y tengas alguna enfermedad o tengas algún padecimiento, pero también tienes otra que no, otra enfermedad que no la tienes, otro padecimiento que no lo tienes, otra historia que no la tienes. Así es que agradece también lo que sí tienes. Aprende a agradecer ese día a día y también empieza a darle algo de energía, de luz, de vida. Empieza a hacer ejercicio, sale a lugares diferentes, empieza a transformar tu día a día, empieza a ponerte ropa distinta, hazte looks en la cara, o sea, salve al teatro, al cine. O sea, por más que nos dé flojera muchas veces de tomar decisiones y de movernos hacia algún lado, hazlo. Porque estas cosas también nos van a servir mucho para salir adelante y para sentirnos más seguros de nosotros. Así es que espero que les haya gustado este tema de la autoestima que es tan importante y que si nosotros lo empezamos a trabajar día con día, créanme que la vida va a cambiar. Muchísimas gracias, no se les olvide suscribirse y también decirme qué temas les gustaría que platicara en la parte espiritual, qué temas les interesa, qué les gustaría conocer. Si hay algún tema o alguna historia que quisieran contarme o algún consejo que quieran de mí con muchísimo gusto, aquí yo estaré viendo todos sus comentarios. Acuérdense de poner like. Les mando todo, todo mi amor y siempre sonrían. Un beso grande. Adiós. Adiós.